En nuestra infancia, la mayoría vimos al menos una película de la empresa del ratón, ya que éstas te parezcan buenas o no, son, sin lugar a dudas, las que poseen mayor difusión y reconocimiento a nivel mundial, esto debido no sólo, al gran poder adquisitivo de la empresa Disney, sino también a la calidad de los proyectos que se emiten bajo el nombre de esta empresa. Viéndose esto reflejado tanto en premiaciones, como en la cantidad de público que sigue consumiendo sus productos hasta hoy en día, tanto niños como adultos, todavía disfrutan de sus productos, principalmente sus películas, sin embargo no todo lo que producen resulta ser un éxito. A lo largo de su historia, existen tanto producciones sorprendentes, icónicas, que lograron hacerse de un lugar en la cultura pop, como así también fracasos rotundos, los últimos, por lo general se tratan de esconder bajo la alfombra una vez que confirman su malogro tanto en críticas, venta de mercancía y recaudaciones. Aún así las películas Disney no son producidas por un estudio único, son producidas por varios estudios, ya sea con acuerdos o asociaciones, siendo los más destacables Walt Disney Animation Studios, y del que nos interesa hablar en este video Pixar Studios. Desde el 26 de enero de 2006 Disney, anunciaría la compra de Pixar por 7400 millones de dólares, y a partir de aquí, salvando algunas colaboraciones previas, Pixar produciría películas y cortometrajes solo para Disney, siendo responsables de grandes éxitos como la trilogía de Toy Story, Buscando a Nemo, Los Increíbles, Wadley, Up, Una Aventura de Alturas, entre otras. Pero al igual que Disney Animation Studios, no se salva de entregar producciones, que si bien no calificaría como malas o un fracaso, éstas no cumplieron con las expectativas que se tenían de ellas. Por eso mismo me propuse a realizar un top, para esto me basé, en la información del sitio web de reseñas y críticas, Rotten Tomatoes, y no en mi opinión personal. Si no saben cómo funciona Rotten Tomatoes, les dejo una pequeña explicación. Las calificaciones del sitio se dividen en dos. La calificación dada por la crítica profesional y la calificación dada por el público. A partir de aquí, las películas pueden obtener tres diferentes clasificaciones, las cuales son certificado de frescura, con porcentaje entre 75 al 100%, para recibir esta clasificación, al menos 40 críticos, incluyendo a 5 importantes, deben de haber dado una crítica buena de la película. Si ésta llega a bajar del 75%, pierde este sello. Fresca. Entre 60 y 74%, prácticamente se utilizan los mismos parámetros, lo único que cambia es el porcentaje. Y por último, podrida. Con porcentaje que van desde el 0 al 59%, todas las películas bajo este porcentaje reciben la misma clasificación y se consideran como malas según el sitio, de esta manera, saque un porcentaje entre la opinión de los críticos y la opinión del público general, y aquí les traigo cuáles son las películas de Pixar Studios con peor calificación en Rotten Tomatoes, cabe aclarar que estas calificaciones pueden variar un poco con la llegada de nuevas críticas. Número 5 Brave Conocida como valiente en Hispanoamérica, e indomable en España, es una película dirigida por Mark Andrews y Brenda Chablman, estrenada en 2012. Situada en la Escocia medieval, nos narra la aventura de Mérida, la princesa del clan Dumbroch, y los conflictos que surgen, al ser forzada al contraer matrimonio con uno de los clanes aliados de su padre, una película que presenta elementos mágicos, sucesos del pasado, leyendas, un poco de folclore y algo de acción que, si bien no fue un fracaso taquillero, ya que recaudó un total de aproximadamente 539 millones de dólares, con presupuesto original de 185 millones, y de ser ganadora de premios como los Annie, Globos de Oro y un Oscar a Mejor Película de Animación. No obstante fue calificada con 78%, según los críticos y con un 76%, según la audiencia, promediando 77% entre ambas críticas, algunas de ellas dirigidas principalmente así a la falta de acción y el énfasis en la relación madre-hija, entre Mérida y Elinor, y en querer mostrar un progreso del feminismo de la forma más tímida posible. Nunca se logra explotar el hecho de tener a una mujer protagonista, pero en circunstancias un tanto distintas al de otras películas, en mi opinión no es una película mala, pero dista de ser un clásico, con personajes con los que nunca llegas a empatizar del todo, si bien es entretenida no llega a explotar su potencial, quedándose corta a cualquier tipo de expectativas. Número 4 Cars, conocida como Cars, una aventura sobre ruedas en Latinoamérica o, simplemente Cars, es una película animada dirigida por John Lasseter y estrenada en 2006, siendo la última película de Pixar como empresa independiente, antes de ser adquirida por Disney, estos últimos solo encargados de su distribución. La película, gira en torno al rayo McQueen, un automóvil de carrera, cuya meta es ganar la Copa Pistón, luego de un triple empate en la última vuelta, con el siete veces campeón, el rey Strapwiters. Y su eterno rival, Chick Hicks, se decide que la carrera final se realizará en Los Ángeles, California. En su camino hacia allí, nuestro protagonista sufre un accidente que lo deja varado en un pueblo olvidado, llamado Radiador Spring, siendo este el lugar donde se desarrolla la mayor parte de la trama. Contó con un presupuesto de 120 millones y recaudó alrededor de 465 millones, por lo que estuvo lejos de ser un fracaso taquillero, incluso Lasseter ganó un globo de oro a la mejor película animada en el 2007, sin embargo en el sitio Rotten Tomatoes fue calificada con un 74% por parte de los críticos, y con un 79% por parte de la audiencia, obteniendo un 76,5% en promedio, una de las razones de las críticas mixtas es ser acusada de ser un plagio a la película de 1991, Dot Hollywood, de Michael J. Fox. Siendo también criticado, el resultado final de la animación, algo que a muchos les pareció poco estético, sumado a una historia que no fue del agrado de muchos, o bien que no cumplió con las expectativas que se tenía en ese entonces de Pixar. Particularmente recuerdo a esta película con cariño, debido a que es de las pocas que fui a ver en su estreno, y en ese entonces me pareció una gran película. Hoy en día, no la considero como una gran película, sin embargo tampoco es mala y todavía disfruto de verla de vez en cuando. Incluso es digno de mención que aún a casi 14 años de su estreno, todavía se sigue produciendo mercancías con la figura del rayo McQueen, y demás personajes, aunque sean piratas sigue siendo conocido entre los niños, cosa que muchas producciones con mejor trama o animación no logran. Número 3. The Wood, Dinosaur, conocida como un gran dinosaurio en Latinoamérica, y el viaje de Arlo en España, es una película de animación estadounidense creada por la productora Pixar Studios, y distribuida por Walt Disney Pictures. Estrenada el 25 de noviembre de 2015 y dirigida por Peterson, la película nos narra la historia de Arlo, un apatosaurio, el cual se separa de su familia, y de Spot, un pequeño cavernícola, básicamente, la narrativa apunta al saber vencer nuestros miedos, al valor de la amistad, el saber superar las pérdidas y así por el estilo, un mensaje claro pero que personalmente no resalta de otras pelis de Pixar. Contó con un presupuesto de 175 millones, y una recaudación de aproximadamente 330 millones, no destacó en premiaciones, aunque sus críticas mayormente fueron positivas. En el sitio Rotten Tomatoes fue calificada por los críticos con un 76% y un 65% según la audiencia, un promedio de 70,5. La mayoría de las críticas apuntan a lo poco novedoso de la historia, calificándolo como carente de originalidad y de inspiración, y aunque no hay mucho que criticar en cuanto animación, ésta se queda corta al lado de una historia y personajes poco entrañables, alejándose de ser una película insignia del estudio Pixar, en pocas palabras una experiencia buena pero fácilmente olvidable. La tercera y última entrega de esta saga, estrenada en 2017 y dirigida por Brian Fee, al igual que sus predecesoras siempre fue acompañada de críticas mixtas, pero el dinero obtenido en la venta de mercancía, sumado a la recaudación de, aproximadamente 385 millones, con un presupuesto de 175 millones, dejan en segundo plano las críticas. No así en las premiaciones donde Cars 3 no obtuvo nominaciones a ningún premio de renombre, sinceramente sólo pude ver la primera entrega de esta saga, y como lo dije anteriormente la recuerdo con cierto cariño así que, no daré un punto personal de algo que no he visto. Según Rotten Tomatoes, tanto en crítica de la audiencia, como la de los críticos profesionales obtuvo un 69%, apuntando las críticas a lo plano que resulta la historia, algunos llegando a calificarla como algo desgastado, que sin embargo supera a la segunda entrega. Número 1. Cars 2. La secuela de la saga Cars, titulada como Cars 2, una nueva aventura sobre ruedas en Latinoamérica, es una película estadounidense animada por Computadora, estrenada en 2011 y dirigida por John Lasseter. En esta ocasión siendo protagonizada por Mate, el buen amigo del rayo McQueen, si bien, al igual que con las otras entregas de la saga, las críticas mixtas se mantuvieron, pero en esta ocasión inclinándose más a ser negativas, ganándose el puesto de la película de Pixar con peor calificación, siendo la única de la lista calificada como, podreída, según el sitio Rotten Tomatoes, con una puntuación de 49% según la audiencia, y de 39% según los críticos, promediando un 44% entre ambas críticas. Una amplia diferencia respecto a las películas anteriormente mencionadas, si bien no tuve el placer de verla, las críticas apuntaron al ritmo errático con que se desarrolla la trama, que de por si no ofrece mucho, si bien respecto a su antecesor mejoró algo la calidad de animación. Algunos no pudieron verla de otro modo, que no sea como una manera de explotar la potencialidad en venta de marketing que tuvo la anterior entrega. También siendo calificada como molesta, aburrida, mediocre, en síntesis, como la prueba de que Pixar, aún con el prestigio que carga al momento de sus entregas, puede cometer deslices, tal como Cars 2. En cuanto a recaudación logró duplicar su presupuesto de 200 millones, pero sin obtener reconocimientos en cuanto a premiaciones y nominaciones. Bueno, antes de acabar el video, quiero aclarar que si bien sitios de críticas como Metacritics o Rotten Tomatoes tienen cierto prestigio, sus calificaciones no deben ser tomadas siempre al pie de la letra, en ocasiones buenas películas fueron calificadas con bajas puntuaciones por una u otras razones. Eso es todo, si el video fue de su agrado los invito a suscribirse y hasta la próxima.